Estamos aquí por desgracia por la situación que se produjo en el día de ayer, que acabó, como ya sabéis, con el fallecimiento de Víctor Sánchez. Víctor Sánchez contaba con 46 años de edad, casado, cuando se hija, era oficial de la unidad de respuesta inmediata, una de las unidades que existen dentro del cuerpo de la Policía Local. Nos encontramos con una situación en la que se van dando constantemente situaciones de peligro, se van repitiendo desde hace bastante tiempo, lo que en origen empezaron siendo hechos puntuales. Es cierto que cada vez se van convirtiendo en hechos cada vez más habituales y se está poniendo en riesgo a toda la ciudadanía, evidentemente, con mayor incidencia, los agentes de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, incluyendo, evidentemente, Policía Civil, Policía Nacional y la Policía Local. Por lo tanto, tendremos que plantearnos solicitar determinadas medidas de carácter preventivo que eviten la creación de esta situación de riesgo y que la gente en la ciudad se sienta más segura ante esta situación que, por desgracia, ahora mismo estamos atravesando. Ahora mismo no es el momento de entrar en reproches ni en críticas, momento de actuar con serenidad y, evidentemente, después de pasar el lógico duelo, tendremos que tener las reuniones primero a nivel interno, punto de portavoces, etcétera, y después solicitar, evidentemente, citas también con las distintas instituciones que tienen algo que decir y convocar, evidentemente, una Junta Local de Seguridad al efecto. A la hora en la que estamos, pues, se está realizando una investigación acerca de lo que aconteció en la tarde de ayer. Todavía no tenemos una confirmación oficial por parte de los especialistas que están analizando a la misma, por lo que lo que voy a comentar son hechos provisionales y según la información que nos ha facilitado la Policía Local y Policía Nacional que estuvieron ayer en el lugar de los hechos. En torno a las ocho y media de la tarde del día siete, día de ayer, las inmediaciones de la frontera, la unidad de respuesta inmediata dio el acto a una motocicleta ciclomotor que importaba, presuntamente, tabaco de contrabando, circunstancia que acaba provocando, pues, la huida de la misma. Comienza la persecución, la motocicleta huyendo detrás del furgón policial y hay un momento en el que el oficial Víctor Sánchez se apega del vehículo para intentar interceptarlo. El vehículo de la unidad continúa con la persecución. En un vía interior del parque de Princesa Sofía es donde ocurre el accidente, siendo golpeado por el vehículo de la unidad. La persecución se ve que la moto venía por un lado, el coche iba por detrás intentando aprenderlo y el agente es el que recibe el impacto. Se avisa de forma inmediata a los servicios sanitarios, se desplazan al lugar y se atienden in situ, de forma inmediata, al oficial Víctor Sánchez. Y ya, evidentemente, se nos informa a los responsables, tanto al jefe de la policía local, que en esos momentos no estaba de servicio, como a distintos oficiales, mandos, evidentemente, por los responsables políticos, que, a su vez, conforme van clarificándose los hechos, también se les ha trasladado al resto de portavoces y de miembros de la corporación. Los servicios sanitarios trasladan al hospital en un momento dado al cuerpo y allí se confirma el fallecimiento. Y por parte de la Policía Nacional se inician las labores de investigación de los hechos, aunque, según se nos informa, la jueza responsable encomienda la investigación en un segundo momento a la Guardia Civil, creo que la unidad de tráfico, que también se persona allí y cuando va coordinando la actuación, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, con los datos que ya se habían recabado. Una vez certificado el fallecimiento, el cuerpo se traslada al sanatorio forense, cito, en Algeciras. Más o menos, y muy resumidamente, esto es lo que aconteció, repito, una versión provisional, ya que estamos esperando el informe de las autoridades correspondientes, que, si no me equivoco, y según decidió la jueza, va a ser la unidad de tráfico de la Guardia Civil. Por parte del Ayuntamiento y previa coordinación con el resto de portavoces, se han decretado tres días de luto oficial, de forma tal que todas las actividades de carácter lúdico y festivo que están programadas para los próximos días se han suspendido. Se ha tratado con los organizadores de los eventos, han entendido plenamente las circunstancias y lo que espero es que, cuando se den nuevamente las circunstancias adecuadas, pues se puedan recuperar. Pero ahora mismo están suspendidas en señal de duelo y de respeto por el fallecimiento de esta persona. A la familia se le ha ofrecido, si deseaba realizar una capilla ardiente aquí en el salón de pleno, no creo que lo acepten, básicamente porque toda la familia es de arrecida y puede provocar más trastornos de los que ya están teniendo. Y es una cuestión que todavía está abierta y tampoco puedo daros más información, porque, vamos, tal y como salgamos de aquí, vamos para el sanatorio y allí me reuniré también con la persona que se ha elegido un poco un portavoz de la familia en un momento tan delicado. Y, por último, lo que quiero, en nombre mío y, evidentemente, el de toda la corporación, representada aquí por los distintos portavoces, es reconocer la labor y entrega de todos los agentes y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como municipales, y de forma muy especial a Víctor Sánchez Sánchez, oficial de nuestra Policía Local, reconocerlo, como digo, por parte de todos los grupos y todos los concejales de esta corporación. Y dar el pésame a las familias de fallecidos, irnos a las condolencias y hacernos cargo del dolor y mostrar todo nuestro apoyo. Esperemos que podamos ir dando pasos todos juntos para solventar una situación que ahora mismo no es la deseada. Así que muchas gracias. No le puedo indicar porque no tengo más datos ahora. Por eso le he comentado que si hablo un turno de preguntas probablemente me van a efectuar cuestiones que ahora mismo están bajo investigación y no tengo información precisa. Si el resto de portavoces está de acuerdo, una vez que tengamos los datos, por mi parte no es conveniente en tener una segunda rueda de prensa y dar explicaciones concretas, porque ahora mismo todos los datos son provisionales. De hecho, por recalcar el tema, cuando llegamos, la primera información que se nos dio es que iba en moto, él y después no, pues iba andando. En fin, cualquier dato que demos, más de lo que hemos comentado ahora, es aventurarnos y poder ver sensibilidades y tratar de una investigación que ahora mismo está, como digo, abierta por un cuerpo externo a la policía, que además por protocolo policial, si tengo un especialista, creo que es así, según me informaron. Y, en fin, prefiero no salirme de este breve guión, que el que además está consensuado con el resto de grupos y, como digo, que las aguas vuelvan a su cauce y ya después, pues, ir manifestándonos cada uno como entendemos más oportuno. ¡Gracias!